Recibimos a Karen Monjoy, gerente general y fundadora de Salvinatural. Karen, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Karen, ¿qué es Salvinatural y cómo nace? ¿Cómo nace? Sí. Bueno, Salvinatural surge inspirada en mi hijo Salvador. Ya. Cuando yo estaba embarazada, pues buscaba alternativas para lavar las cosas de los bebés. De esos los chupones, los mordedores, todo de un recién nacido. Yo iba a dar a luz y estaba muy consciente de la cantidad de químicos tóxicos que traen los lavavajillas. Exacto. Tienen desde amonios, sulfatos, osfatos, CLS y todos estos químicos generan alergias. Entonces tenía la opción de los lavavajillas tradicionales o una sola marca en el mercado, que era una marca extranjera, que encima tenía alcohol. Y costaba como 80 soles, era carísimo. Entonces, yo me puse a pensar de cuál era la alternativa que tenían las madres peruanas si no querían usar químicos tan tóxicos para lavar. O solo lavabas con agua, lo cual no te limpia, no te remueve la proteína de la leche, o tienes que pagar mucho dinero para tener un producto extranjero. Para comprar esa escobillita para lavar las... Sí, pero igual tienes que remover la suciedad. Entonces, Perú es uno de los 17 países megadiversos del planeta. Era imposible para mí pensar que no podíamos tener ingredientes orgánicos naturales. Así que me junté con las químicas de Mendigo Laboratorio y desarrollamos esta fórmula que tiene tensuactivos que se importan de Europa, combinados con el extracto de quínoa, te permite lavar absolutamente todo lo que le se lleva a la boca, fruta, verduras, si se quedó un residuo, no es tóxico, entonces te limpia todo. Y bueno, es una solución al alcance del bolsillo de las madres. Entonces, en cinco meses ya estamos prácticamente en todos los puntos de venta. Cinco meses tiene recién. Sí, sí. Pero la idea viene ya de hace tiempo. La idea viene de cuando Salvador, mi hijo tiene un año, siete meses, desde cuando Salvador está en la barriga. Así que tomó un año el desarrollo de la fórmula y tiene autorización de Dijemid. Es fabricado por uno de los laboratorios, digamos, más importantes del país, que fabrica los productos de 3M, Dr. Simon, entre otros. Y bueno, digamos que aposté para desarrollar productos peruanos de calidad extranjera. Ahora, competir contra estos monstruos que están en el mercado es muy difícil. Es sumamente difícil, así es. Así es, pero bueno, no hay nada imposible. Nuestra propuesta de valor es muy clara. Nuestro producto no tiene alcohol. Nuestro producto es en base a quínoa y digamos eso... A quínoa. En base a extractos de quínoa y derivado de aceite de coco. Y es un precio accesible. Así que, de alguna manera, hemos, creo yo, logrado cubrir el mercado y dar una alternativa más. Digamos, quien quiere comprar el producto de una marca más cara, perfecto. El nuestro no tiene que ser tan caro para tener una fórmula de sexta generación que no contiene alcohol. Y es importante porque a veces es un poco difícil ver cómo unas madres pueden tener acceso a algo tan caro y otras no. Y esto les soluciona un poco la vida también. Sí. El tema de la higiene. Y si te das cuenta, la mayor cantidad de alergias y de problemas surgen desde los recién nacidos y cuando estás en tus primeros años. En esa etapa es muy importante cuidar que los niños no tengan acceso a olores de químicos tóxicos fuertes, a... Sabores. Exacto. El lavavajillas que, si tú te das cuenta, los chupones, los mordedores, todo eso tiene plástico. Exacto. Y el plástico absorbe el químico. Entonces, si tú lo vas a hacer, se va a quedar. Y lo está chupeteando y lo chupetea. Entonces, va pasando, va tragando el, digamos, el amonio, el sulfato, el fosfato. Entonces, y eso, pues, genera siempre problemas a la lava. ¿Te fue fácil poderlo inscribir, el producto? ¿En DGEMIT? Ajá. Bueno, seguí el trámite que tenía que seguirse absolutamente toda la información que aparece en el empaque y en la cartilla del producto. Es, ha sido revisada y autorizada. Entonces, como el laboratorio que lo fabrica es un laboratorio de mucho prestigio, digamos, no ha habido ningún problema. Ellos tienen áreas de control de calidad muy exigentes. Qué bueno. ¿Tenemos imágenes, me dicen? Sí. Vamos. A ver, cuéntame un poquito. Este es el empaque, ¿no? Ok, y este es el producto. Así es. Y esa es la foto de mi hijo Salvador. Salvinatural. Como les dije, pueden lavar todo. Todo lo que el bebé se lleva a la boca, la fruta, incluida la fruta y las verduras. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en la página web de Salvinatural o por Facebook, igual, Salvinatural. Y tenemos un canal de YouTube. Este es un producto con una fórmula única, con extracto de quinoa. Y, pues, puedes lavar absolutamente todo, ¿no? Está en la cadena de farmacia universal, está en todas las cadenas de Baby Infantil Store, está en todas las tiendas especializadas de bebés, desde el Jockey Plaza Raúl de Antonio, en Miraflores, Baby Cool, Baby Plaza. ¿Y te ha costado poderlos ingresar o ya la empresa que lo fabricaba te ha dado todo el respaldo? Ellos me dan el respaldo técnico, pero la parte comercial ha sido tocar puertas. Tocar puertas. Y es muy difícil cuando dicen, no, es un producto peruano, es un producto ecológico, es un producto natural. Entonces, a veces resulta un poco difícil. Mira, he tenido la suerte que las mamás, la comunidad de las mamás es una comunidad que le da mucha importancia a los productos naturales. Y a medida que lo han ido probando, me decían, tu producto es maravilloso, es mucho mejor, me encanta. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Por eso es que ahorita estamos prácticamente en todos los puntos de venta. ¿En promedio, a los que hay en tienda extranjeros, el precio? Te cuento. Nosotros ofrecemos una botella de 700, perdón, la competencia brinda una botella de 700 mililitros a 75 soles con 90. Nosotros ofrecemos una botella de un litro a 59 soles 70. Damos 30% más de contenido por un precio 30% menos. Menos todavía. Correcto. Y es un gran ahorro. ¿Y esto para cuántas lavadas? ¿Hay un promedio que han hecho ustedes? Según las mamás, la botella de litro te puede durar dos, dos meses y medio. Y la botella de medio litro te cuesta 39 soles 70. Y te dura como un mes. O sea, va a depender mucho del uso que le des. Tengo mamás que lavan absolutamente todo. Todos los días, a cada rato. Incluso para las embarazadas ya no tienen que usar guantes. Porque lavan con estos. ¿Tú te das cuenta que los lavavajillas te quitan el esmalte? Bueno, tú no, pero las mujeres te quitan el esmalte. Entonces son sumamente agresivos. Esto es también para personas que tienen sensibilidad a la piel. En este caso de señoras que tienen las manos cuarteadas por estos lavavajillas. Correcto. Porque tienen tóxicos muy agresivos. O sea, imagínate si esto es para las manos de las madres, lo peligroso que puede ser para un infante. Correcto. Por eso es que desarrolla esa albinatural. Y si te das cuenta, personas que tienen sensibilidad a la piel, las embarazadas, lavan con esto y están tranquilamente protegidas. Los niños que tienen la piel muy sensible, que son muy propensos a las alergias, que pueden ser muy propensos a cualquier tipo de alergias, ¿no? Redundando nuevamente. Pero sale natural y viene a ofrecerles una ayuda total. Y ese es el poder que tiene la quínoa. Nosotros tenemos en nuestro país realmente elementos naturales que no existen en ni una u otra parte del mundo. Somos uno de los países que concentra el 80% de la megadiversidad del planeta. ¿Y has pensado sacarlo al extranjero? Pues justo estoy viajando a Estados Unidos, justo salvo natural. Yo estoy terminando maestría en Texas, en la Universidad de Texas, y el proyecto pasó a la final. Así que sí, definitivamente. Yo creo que los peruanos somos capaces de desarrollar productos de nivel y calidad internacional si buscamos el soporte adecuado. Claro, o sea, vienen los extranjeros a llevarse todo lo natural y hacer productos allá, ¿por qué no nosotros? No debemos exportar insumos, creo que debemos exportar productos que permitan resolver problemas a la sociedad, tanto de la sociedad peruana de madres como al extranjero. Te cuento como anécdota que cuando llevé a México una muestra del producto en aduanas, las personas de aduanas no querían dejarme pasar, eran porque eran tres mamás que querían quedarse para el producto. Para la próxima, les traigo para todas. Les traigo para la próxima. Y le salvaste la vida a Salvador, y no solamente a Salvador. Pues Salvador creo que, como dicen, ha salvado a muchas personas, ¿no? El amor por un hijo te puede inspirar a hacer cosas maravillosas. Así que si piensas en el bienestar de él, a veces vale la pena no pagar los 8 o 10 soles de una vajilla que es completamente agresivo y tóxico, y pues pagar al menos 20 soles más y tener algo que te va a durar un mes y medio. Y esto es no solamente para los biberones, para las tetinas, sino para sus platos, sus cubiertos. Exacto, es para el bebé. Es para los bebés. O sea, ¿en qué otras cosas puede usarlo? Mira, por ejemplo, para los niños que tienen ya, si el niño ha crecido y tiene los tomatodos que le echas el jugo de papaya y huele espantoso, con esto le quita el olor. Entonces puedes lavar absolutamente, como te digo, la fruta, la verdura, que llega llena de tierra, le echas un poco, lo sumerges, lo enjuagas y, digamos, te remueve toda la suciedad que hay en este tipo de alimentos. Karen, tenemos un video. A ver. Hola, soy Karen Monjoy, mamá primeriza. Cuando recién tuve a Salvador en el vientre, una de mis mayores preocupaciones era aprender absolutamente todo porque no conocía nada. Más me preocupaban era cuidarlo para que nada malo le pasara. Fui corriendo a una tienda especializada en bebés y lo único que encontré fue limpiadores líquidos extranjeros que costaban muchísimo plata. Así que desarrollé, inspirado en mi hijo, Salvi Natural. Tiene quinoa, extracto de quinoa y te ayuda incluso en la reparación de la piel. No tienes preocupación de que esto, de que hayan químicos que puedan mañana más tarde producir cáncer. Porque los químicos que utilizan los lavavajillas tradicionales, pues tienen tantas sustancias tóxicas que te generan alergias, cánceres, son disruptores hormonales. Y lo que yo te puedo decir es muy poco con lo cual tú puedes investigar en internet. Usa Salvi Natural, un producto de mamá para mamás. Bueno, interesante. Ahora, Karin, de repente una mamá pues está en el cuarto con su hijo, se le cae la tetina, se le cae el chupón o algo y está con Salvi Natural ahí en el cuarto, ya no quiere salir. Le echa, lo limpia y lo puede usar el bebé. Sí, en realidad los ingredientes son todos usados en alimentos, ¿no? Lo ideal es que, claro, que lo enjuagues un poquito, pero si tú te echas un poco en la piel, te vas a dar cuenta que se esparce como un suave gel y que se absorbe. Es, digamos, hecho con ingredientes grado comestible. Grado comestible. Entonces, no hay ningún riesgo ni para las embarazadas, ni para las mamás, ni para el bebé recién nacido, ni para los niños. Y tienes el mismo poder de limpieza, pero de una manera natural. Claro, ya esas mamás que empiezan con estas cositas para la dentinción, todo esto es muy importante tener Salvi Natural en su casa. Y es una competencia terrible porque eres 30% más que los americanos o los extranjeros, 30% menos en el costo. Estás compitiendo tú sola en el mercado peruano contra todos esos extranjeros. Sí, bueno, en realidad tienes, como te digo, o te vas por las alternativas económicas que te dicen que es peche neutro, pero tiene mucho más químico y es sumamente tóxico y te cuestan 8 o 10 soles, que es muy tóxico. O te vas por otro que te puede costar, no sé, casi 80 soles. Entonces nosotros estamos a 39 soles, 70, el frasco de medio litro, y a 59, 70, un litro. Y pues es envase quinoa. Yo recomiendo que las mamás den la oportunidad de probar Salvi Natural y se van a dar cuenta la diferencia. Karen, las farmacias que quieran tener el producto, los supermercados que quieran contar con ese producto, ¿cómo pueden hacer? Bueno, actualmente ya estamos en negociaciones con una cadena de supermercados. Próximamente un mes y medio vamos a estar, todavía no puedo decir cuál, pero porque ya hemos sido probados y vamos a estar en un mes en una cadena de supermercados. Y las farmacias que quieran contar con el producto, ¿cómo pueden hacer? Ah, pueden inscribirnos a la página de Facebook o al correo que aparece en la página, digamos, a la página web. Y en todo internet hay información sobre cómo contactarnos. Sería un gusto. Perfecto. Ahí tienen ustedes en pantalla los teléfonos y cómo pueden acceder a Salvi Natural, las personas que quieran contar con este producto en sus tiendas, en sus farmacias, en los centros comerciales, ¿no? Para que puedan mejorar la calidad de vida y sobre todo la limpieza de sus hijos. Karen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Ha sido Karen Monjoy de Salvi Natural, gerente general y fundadora de esta empresa que realmente ha venido para matar el germen sin necesidad de tantos químicos. Volvemos. Chorrido, juntos haremos historia. Marca la P y la N. Marca la P y la N. Marca la P y la N. Perú. Marca la P y la N.